Bueno, para los que tal vez no estén muy seguros de qué carrera quieren cursar, yo diría que hagan como una lista de todas las cualidades y efectos que tengan. Y a partir de eso pueden como que elaborar un perfil de su persona. Ahora, con eso yo creo que puedes tener como que las posibles carreras en las que te puedas desarrollar. Yo creo que debe haber una forma de que puedas aplicar esas carreras en tu vida real y bueno, según eso poder escoger. ¡Gracias!